Saludos mi gentuos, vamos a jugar un rato más a esto Se me cayeron las bragas dentro de Galactus O no tanto, pero aún me estoy rayando un poco De los cambios Pero bueno, no pasa nada La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas Bien, ya estamos entrando y empezamos bien, eh, chavales Ahora tengo lag No sé, no entiendo por qué, cojones Vale, voy a intentar no flipar con los cambios Y en vez de meterme en algún sitio del centro, voy a meterme ahí mismo Ya descubriré las nuevas formas luego Ahora voy a disfrutar de esta skin de Star Wars O sea, ya ver a Baby Yoda Esto antes era la isla, luego la agencia, luego la autoridad, luego las ruinas Y ahora es el punto cero El barco vikingo de la temporada 5 del capítulo 1 No, o sea, no esto Donde estamos saliendo Sino otra cosa Distancia recorrida con la delta Descubre puntos de interés Oh, mierda, tengo un fusil asato pasado Voy a intentar Sobrevivir Es que esto Mira, Fornite, no ¿Por qué me haces esto? Nada más comenzar a hacer para cojones Dios, qué asco A ver A ver Bueno ¿Se le consola darle? Bueno, ya está Ay Dios, Dios No, haz que me sienta No, haces que me sienta Es verdad, soy un chaval A pesar de que soy el que tenga 18 años Sí, tengo 18 Yo ya lo dije antes Qué asco Tío, puto lag de mierda Sabía que no tendría que haber hecho eso Tendría que haber Seguido con mi vida No, he perdido una cantidad importante de vida Bueno, no tanto Ya exagero porque sí Qué munición, gilipollas Qué munición Nada, eh Cuando queráis A mí Me da la pena Completamente Qué asco Qué asco Cuando queráis Ponirte Alguien empezáis a caer bajo Venga, ya o no Bien, ya o no Bien, ya o no Bien, ya o no Sí, soy tan gilipollas como para dar revelazos a esto, en vez de hacerlo a pico cuando me dé la gana. Sí, por supuesto. Elimina a jugadores, ¿vale? Pues yo no me voy a mover, aunque me voy a pegar mi francazo, o sea, ahora prefiero que me pegaran un francazo, sería un favor, para acabar con mi sufrimiento. Gracias, Lajar, por tu culpa me voy a comer la tormenta. Gracias. 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 Dios. No. 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 Iいた. Nin. Bien. Panorámica. Ya cambiaré su fusil por otro objeto. ¿Esto qué es? Consumir. Establo enmantequillado. Debería haber hablado con esa persona, ¿no? Las rayas son un rollo. Debería haber hablado con esa persona, ¿no? Como... Matarla. Dios, o sea... No podía... Aceptar el desafío, ni el puta que ofertón. Pero bueno... Misión... Aceptar. ¿Verdad? ¿Completa contratos? No, ya intentaré hacer las cosas como Dios manda luego. Nadie va a poder pillarme aquí mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? Aceptar esto de ahí. Coño... ... ... ... ... ... ... ... Empiezo a dar balazos a alguien, eh. Joder. Bien. Ahora. Me llevo a este flanco. Y ya tendría que haber llegado al nivel 6. Antes. No había hecho otra cosa, pero... ...mochila propulsora de mandaloriano. Y rifle creador ambas. ¡Eh! Otro. Otro con la misma suerte que... ...el tío de la partida anterior. La última partida del episodio anterior. Ha obtenido la misma suerte. Puta mierda. La primera planta de carrera de la saga Star Wars. Que me ha llevado. Bueno, la primera de todas. La primera skin que me ha llevado. Mandaloriano. Ok. Que... ...habla con un personaje. Distante de recorrida con el adulto. Muy bien. Tengo bloqueado a David. Aunque... ...se haya portado bien en la playa. Es que nada de lo que hace... ...va a conseguir que le perdone por los pavos. Pero... bueno. Hicimos como si nada. Como si esto jamás pasó. Porque nadie mencionó... ...ese tema. Ya no hay medias de tarjetas perforadas. Bueno. Ya han dejado de verlo en tránsito. Reunir manzanas o plátanos. Pues lo voy a tener complicado. Lo único que podría reunir sería el repollo. El repollo. Voy a ir a Abrena sonrientes a buscar gnomos. Voy a ir a Abrena sonrientes a buscar gnomos. Los gnomos están en las casitas, bien, debería ir a por uno, luego por el siguiente y después por el siguiente. Bueno, si es que me apetece, claro. Casi me he molado tonto. Qué lástima, ¿no? Eso ya da, en vez de 50, 40. Sofás, canas, ocias, estidas. Con almas comunes o poco comunes. Ya he buscado un gnomo. Bien. 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 ¡Ah! Dios, Dios, Cristo Cristo, no importa. Que asco, bueno, algo es algo, plátano. Reúne Reúne manzanas Ya ves cuando Habrá, ya ves cuando matan a mi A mi putita Y yo Tengo que Darme por el culo A mi mismo Diez seis cajas de munición O sea, me quedan cuatro Ay, Dios Me queda uno ¿Vale? 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 Mierda mía, qué exagerado es eso. Mierda mía. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, por fin. Bien, por fin. Bien. 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 tengo un compañero. Ah, si he completado con... O sea, reunir. No, no entendía lo que se refiere a esta mierda con reunir. Si tenía que dárselos a este tío. Oh, los tenía que consumir. Están matando al virgen, ¿no? Dejó un paréntico. Gracias. 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 Oh, madre mía. Dios mío, oh Dios. Te voy a esperar, putita. No vas a escapar. 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 No vas a escapar, no vas a escapar. Eso es todo, amigos Ya me voy, adiós